Hola, saludos a todos. Muy buenas tardes. Vamos a empezar nuestro webinar Profundidad de Mercado y Selectora con Bookmap. Por favor, quiero que comprobemos el sonido, símbolo de más en el chat, si se me oye bien, si se ve en mi pantalla. Ahora en la pantalla tengo la diapositiva con el contenido del webinar. Vale, ok. Veo símbolos de más en el chat. Genial. Entonces, vamos a la materia. Antes de empezar con los temas que queremos tratar hoy en el webinar, me gustaría plantearos un par de preguntas. ¿Realmente nos podría ayudar en nuestra operativa la información adicional sobre profundidad de mercado? ¿Qué puede aportar lectura de liquidez a un operador? Si merece la pena dedicarle tiempo y esfuerzo. Yo creo que son preguntas que interesan a cualquiera que esté hoy conectando, viendo este webinar en directo o viendo la grabación que subiremos en los próximos días en el webinar. Así que me gustaría responder a todas estas preguntas antes de empezar con las explicaciones que tenemos preparadas para vosotros hoy. En mi pantalla tenemos un gráfico de ver ese volumen vertical. Supongo que muchos de vosotros estáis bastante familiarizados con esta representación gráfica de cotizaciones. En pie de la pantalla está el indicador de volumen horizontal. ¿Qué es lo que a mí personalmente me falta en este gráfico? Proyección de volumen negociado, proyección horizontal de volumen negociado. O también es más conocido como clústeres de volumen. ¿Vale? Es cierto que existen métodos de analizar, como por ejemplo VSA, que utiliza este tipo de gráficos. Pero vuelvo a insistir que volumen clúster que nos puede proporcionar información adicional y así conseguir más precisión en la toma de decisiones. Otro tipo de gráfico que supuestamente muchos de vosotros también conocéis es el gráfico de order flow. Bueno, esta es mi representación de datos favorita. Ya sabéis que por los vídeos que subo en YouTube o a lo mejor si alguien me sigue en el canal de Telegram, yo opero con gráficos V-Task Volume Profile o con gráficos de order flow. Creo que este gráfico proporciona muchísimo más información y es más cómodo y hace que el mercado sea más transparente. El único inconveniente que tiene este tipo de gráfico es que aquí nos falta la segunda mitad del mercado. Es decir, el gráfico de order flow representa órdenes ejecutadas, contratos emparejados, digamos. Y si a la lectura de order flow añadiríamos lo que es la otra parte, órdenes pendientes, o con otras palabras, lectura de liquidez, tendríamos en nuestras manos una arma muy y muy potente de la liquidez de la lectura de PUCMAP. Hablaremos más adelante. Bueno, estaremos hablando todo el webinar sobre el tema. Una de las grandes ventajas de utilizar la lectura de liquidez es indicificar las zonas de distribución, porque nos puede ayudar a evitar entradas de alto riesgo. La siguiente imagen es el gráfico de PUCMAP. A lo mejor al principio puede parecer un poco complejo, pero os digo que al final de este webinar, pues, trataremos de explicar cada elemento que tiene la plataforma en sí y también dar ejemplos prácticos de la lectura y de la organización de gráficos de PUCMAP. Lo que vemos en esta imagen es una fuerte concentración de órdenes pasivas, órdenes limitadas de venta, que no dejan que el precio sobrepase este pecho de liquidez, haciendo una zona relevante, que en este caso nos sirve de apoyo, nos sirve para detectar una zona de posible rebote de precio. Ok, dejo la palabra a Claudio para que os explique un poco, para que os hable un poco sobre el caso práctico y así, y así veremos cómo utilizar estos conceptos o estas ventajas que tiene la lectura de liquidez, hablando sobre un caso práctico sobre una operación hecha. Claudio, adelante. Hola, ¿se me oye bien? ¿Me oyes bien, Eric? Sí, 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 se te ve perfectamente. Vale, perfecto, vamos allá. Esto era una operación de compra hecha donde hemos ido sacando parciales a medida que ha ido ascendiendo el precio y nos quedamos con dos contratos con dos niveles diferentes de salida. Uno teníamos el 83, que os lo he marcado tanto en el gráfico de velas como el de PUCMAP, y otra en el 84-50. Tenemos esos dos take profit preparados para llevar a cabo en la salida de nuestras operaciones. Y al mismo tiempo dos zonas donde teníamos el break-even. Gracias a la lectura de la liquidez, detectamos en el nivel 83 cómo se ha estado produciendo la absorción y esto nos ha dado la información de poder cerrar la operación antes de que se produjera el giro. El break-even que teníamos en 80-75 lo hemos cerrado en 82, cerrando del todo la operación y evitándonos el salto al 80-75, con lo cual hemos podido, gracias a la lectura de la liquidez, ganarle 5 ticks max al mercado. Ojalá tuviera cada día 5 ticks más adicionales. Vamos a ver qué es un poco ArmagaFX y el proyecto que tiene preparado. Bueno, deciros que ArmagaFX al principio era un blog personal mío. Lo abrí en 2015 y con tiempo se convirtió en un proyecto educativo donde hablamos sobre las herramientas que yo utilizaba en mi trabajo. En 2015, en aquel entonces todavía nadie conocía la plataforma Atas, yo era la primera persona que empezó a hablar en español sobre, no sobre el order flow, obviamente, pero si no utilizar la plataforma Atas y hacer la lectura de order flow a través de esta plataforma en la red hispanohablante. Es curioso porque ya sabéis, y por el acento que tengo, pues soy un guiri total, tampoco soy un español. Bueno, esto os contaremos un poquito más adelante. Y nada, ha pasado dos años, casi tres años ya. Tengo un gran placer de, a través de este blog, a través de este pequeño proyecto educativo, conocer a mucha gente, a muchos traders. Y también tengo placer de poder compartir mi punto de vista, los mercados financieros, con todos ustedes. Os vamos a presentar los ponentes del webinar de hoy. Vamos a ser Eric y yo. Y os voy a hablar un poquito de Eric. ¿Quién es Eric? Aparte de siempre ese comentario gracioso de soy un guiri, pues tenemos al frente una persona que le encanta el trading. Lo veo que es una de sus pasiones. Muy metido con el tema del order flow, desde siempre buscando un poco esa, aunque estemos hablando de la profundidad del mercado, intentando exprimir al máximo el mercado. Un gran trader. Me encantan las operaciones que lleva a cabo, su lectura que hace del mercado. Y, por supuesto, un perfil que, para mí, de trader, no se encuentran pocos en el mundo del trading. porque a veces sabe combinar un perfil bastante conservador con el tema de los stops y, al mismo tiempo, simultáneamente, algunas de las operaciones que hace son operaciones que tiene bajo un riesgo muy controlado, pero con cierta agresividad, arriesgando sobre el mercado. Claudio Alcaraz, un operador a tiempo completo. Ya os lo he dicho antes, conocí gracias a la página Armaga FX. Es una persona que, que en su día hizo el curso order flow con plataformas conmigo y con la que tengo el placer de estar en contacto hasta el día de hoy. Llevamos horas y horas y horas hablando por privado. Claudio es una persona que tiene mucho cariño y mucha dedicación a lo que hace. Para mí, el esfuerzo y tanta voluntad de audioaprendizaje, yo, la verdad, que no conozco a nadie más que tenga el mismo nivel de audioaprendizaje y paciencia que tiene esta persona. Yo, la gran ventaja que veo de la directora de Likered y de que todo lo que expone y de lo que va a hablar a continuación Claudio es sobre todo poder adaptar mi operativa, o sea, que poder añadir esa lectura de liquidez en mi operativa para mejorar mi propio algoritmo de gestión de operaciones. Así que espero que esta nueva colaboración dentro del proyector MagFX ayudara tanto a mí como a nuestros lectores y a todos vosotros que estéis conectados en directo hoy en día con nosotros. Por supuesto, y espero que con toda la información que os vamos a dar en el día de hoy tengáis una mejor base para dar entrada y salida a las operaciones leyendo la profundidad de mercado. Y es que, como yo digo en muchas ocasiones, y también lo he comentado en los vídeos que hemos subido a nuestro canal de YouTube, son dos piernas necesarias para el camino y una pierna es el volumen y la otra es la liquidez. Pasamos al primer punto del día, el funcionamiento de los mercados. Es cómo se mueve el precio. Para entender tanto la profundidad del mercado como las maniobras de liquidez que vamos a ver luego, deberíamos de hacer un rápido repaso primero al sistema de funcionamiento del mercado, así pues los que no lo conozcan puedan tener esa base y entendimiento de qué mueve el precio y cómo funcionan los mercados y lo desglosamos en tres puntos. El volumen, la liquidez y el mecanismo de cruce de órdenes. Si queréis, vamos ya con el primero, el volumen. Bien, pues vamos con el volumen. Deberíamos de empezar con la definición de qué es bolsa, qué es un mercado. Un mercado es el punto donde se encuentran compradores y vendedores. En la bolsa, estos participantes, estos operadores, manifiestan su deseo de comprar o vender algo imponiendo órdenes. Órdenes que existen pasivas y agresivas, que esto lo veremos en las siguientes diapositivas. En este gráfico en concreto viene marcado con estos círculos rojos, es un indicador que refleja órdenes agresivas de venta. Básicamente, todo lo que aparece aquí de color rojo son ventas a mercado. ¿Vale? Ventas a mercado. Es decir, cuanto más ventas a mercado, cuanto más órdenes activas o agresivas entran a mercado, más posibilidad de que el precio se moverá hacia abajo. ¿Vale? La esencia de volumen es esa. Volumen es la fuerza que provoca próximo movimiento de precio. ¿De acuerdo? Tenéis que asumirlo. ¿Vale? No creéis que un indicador, un estochástico puede tener influencia sobre los mercados. No es así. El volumen, sin embargo, tiene el poder, ¿no? tiene el poder de... tiene esa esa influencia. Siguiente diapositiva. Bien, liquidez. En la imagen, en esta imagen vemos el libro de órdenes. La columna del medio escala de precios. El instrumento es Mini S&P 500. Último precio de cruce. O sea que lo que tenemos marcado aquí de color amarillo es por este precio fue ejecutada la última negociación a mercado. Lo que tenemos en la columna de la derecha aquí arriba de precio son órdenes pasivas de vendedores. Es decir, son órdenes limitadas de venta. Y lo que tenemos aquí abajo en la columna de la izquierda son órdenes limitadas de compradores de manda. Todos los órdenes pasivas, órdenes limitadas tanto de compradores como de vendedores forman parte de la herramienta llamada libro de órdenes. ¿Vale? El otro nombre que tiene órdenes limitadas, órdenes pasivas son, decimos que es liquidez disponible en el dom. Una pregunta para todos participantes del webinar. Por favor, podéis poner el símbolo de más o símbolo de menos si se entiende lo que estamos hablando aquí, se entiende lo que acabo de explicar, lo de la liquidez, qué es liquidez y dónde podemos encontrar, dónde podemos verla. Vale. Bueno, veo que la mayoría sí que lo está entendiendo. Genial. En este caso, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, aquí a la derecha tenemos el mismo libro de órdenes, ¿vale? Órdenes pasivas de compra, órdenes pasivas de venta, el precio actual y lo que es el mecanismo o algoritmo de cruce de órdenes. La bolsa CME sigue unas ciertas reglas en casar las órdenes entre ellas, ¿vale? Como os he dicho, existen dos tipos de órdenes en la bolsa. Órdenes pasivas, que forman parte de liquidez en el mercado y órdenes agresivas, ¿vale? Órdenes agresivas, órdenes activas. Son órdenes que utilizan los traders que por alguna razón les corre prisa de entrar en compras, entrar en ventas, ponerse largo, ponerse corto y como tienen prisa de hacerlo, entonces utilizan una orden activa, una orden agresiva para aceptar el precio que están ofertando en el caso de compras o están demandando en el caso de ventas, ¿vale? Es decir, una orden de venta a mercado siempre se ejecuta contra una orden de una orden venta a mercado siempre se ejecuta contra una orden de compra limitada, es decir, una sell market, ¿vale? Es una orden que llega desde arriba hacia abajo aquí agotando estas órdenes pendientes de compra, no sé si me estoy explicando bien, una orden de compra a mercado, una buy market, ¿vale? Es una orden que llega por aquí, ¿vale? Desde arriba hacia, desde abajo hacia arriba agotando o comiendo órdenes limitadas de vendedores, ¿me explico? Si quiero comprar algo, ¿vale? Si quiero comprar algo, debería de encontrar alguien que quiere vender este producto, en el caso, en nuestro caso, un contrato de futuro, ¿de acuerdo? Entonces, comprando 10 órdenes, queriendo comprar 10 órdenes de futuro de mini 100 y 500, esa cantidad de órdenes que yo estoy comprando se descontaría del lado de oferta. Espero que me esté explicando bien, ¿vale? entender el algoritmo de cruzo de órdenes es lo básico y lo esencial para poder hacer lectura de la liquidez y de algoritmo y del gráfico de order flow. ¿Me podéis poner el símbolo de más? Si lo que acabo de explicar está claro. A mí... Si no queda claro, por favor. Sí, a mí esto me costó un poco al principio. Quiero decir, una vez ya lo tienes aprendido y asimilado es como, podría decir, cómo conducir. Porque ya entran las marchas sola, no tienes que estar mirando la segunda ni la tercera. Pero yo recuerdo al principio de tropezarme con todo este tipo de mecanismo de cruce de órdenes me costó un poco repasarlo bien para asimilar la información porque de entrada es un poco tosca de absorber. Sí, bueno, es cierto, pero podríamos poner un ejemplo de la vida cotidiana. Si quiero comprar una casa, por ejemplo, un nuevo coche, pues tengo que ir al salón de coches o a una inmobiliaria donde la gente está vendiendo. En este caso, inmobiliaria es el punto de encuentro de comprador de la casa y de la persona que quiere venderlo. Pues en el mercado, en la bolsa, es lo mismo. Si quiero comprar una casa, si quiero entrar en compras, buy market, pues tengo que encontrar a alguien que quiere vender esa casa o esa cantidad de contratos que quiero adquirir, ¿me explico? ¿Y dónde se encuentra esta gente que está dispuesta a vender? Pues aquí, aquí tenemos órdenes limitadas de venta, unas órdenes sell limit. Y, pues, si yo acepto el precio que ellos, que vendedores están ofertando, en este caso, cerramos el trato. En este caso, se ejecuta la transacción. Por favor, ¿podéis poner el símbolo de más otra vez o poner la cifra 5? Si esto se entienda, en el caso contrario, poner el símbolo de menos para que sepamos si nos estamos entiendiendo o no. Vale, vale, bien, genial. Claudio, te doy el paso, sigues tú. Muy bien, ahora que ya entendemos un poco cuál es el funcionamiento de los mercados, hemos querido tratarlo porque es parte indispensable del entendimiento de la profundidad de mercado, vamos con ella, la profundidad de mercado, cómo leer la liquidez y a través de qué herramientas podemos llevar a cabo esa lectura de la profundidad de mercado. La primera y la más habitual es el order book, tenemos el heat map y adentraremos un poquito más el conocimiento sobre el book map. vamos con el order book y aquí tenemos el ejemplo de tres plataformas diferentes que nos presentan su DOOM, su Def of Market, la primera la tenemos con ATAS y la presentación que nos informa en su DOOM, la segunda con book map y la tercera con NinjaTrader para que podamos ver a simple vista un poco las diferencias que existen en esta presentación del order book. lo que tenemos en un order book o en un DOOM es que nos presentan la información sobre los niveles y la liquidez que hay en ese momento pero como explicamos en el artículo que tenemos publicado en nuestro blog hace falta que ser un hacha para estar viendo cómo cambian constantemente los niveles y viendo los cambios que se producen sin un head map. esta información es insuficiente la que nos aporta en pantalla para detectar esos cambios esos movimientos o incluso las maniobras que se hacen con la liquidez que os vamos a explicar en el punto próximo. Vamos a adentrarnos un poco con el head map y qué significa esto del head map en principio a mí no me gusta traducirlo al español porque mapa caliente me suena a un contenido para adultos a algo X no lo he buscado en Google no sé qué resultados puede devolver el tema de head map miedo de intentes pero bueno vamos con tres capturas de los que más son utilizados en nuestro entorno podría haber dado también el ejemplo del smart book que es un plugin un script para ninja trader se utiliza bastante no me gusta porque realmente la definición que nos presenta sobre la liquidez no me da una relevancia adecuada a lo que está sucediendo realmente en la profundidad de mercado el primero es ATAS nos ofrece una buena información sobre la liquidez los niveles y la relevancia se pueden ver aquí en la pantalla cómo nos va identificando las zonas donde existe una liquidez más relevante y es muy buena herramienta lo que sucede es que tenemos que ir ajustando los niveles de liquidez puesto lo hace por cantidades y no de forma porcentual entonces tenemos que estar un poco más pendientes de ese momentum para ir adaptando lo que estamos leyendo en pantalla con el headmap que nos presenta el segundo muy utilizado es el jigsaw este es muy utilizado y está muy extendido por la facilidad que tiene cualquier operador de encontrar un crack y poder usarlo sin ningún coste y bueno tampoco el coste que requiere una herramienta profesional dedicada a la liquidez o a la profundidad de mercado y la única pega que yo le puedo encontrar al headmap de jigsaw frente al resto que estamos viendo hoy es que en pequeñas escalas no me puede no me da la información adecuada cuando estamos intentando trabajar en muy pequeñas escalas con las maniobras de liquidez lo veremos más claro si sois usuarios de jigsaw cómo podemos identificar mucho mejor el tema de los algoritmos cómo podemos identificar mucho mejor las coberturas y demás puesto el sistema de algoritmos que tiene bookmap pues es es distinto esto el paquete de jigsaw es un excelente paquete pero es eso un plugin más dentro de ese paquete de jigsaw a mí personalmente me gustan mucho más las tintas que el hitmap de jigsaw y por último el del bookmap donde vamos a familiarizarnos vamos a familiarizarnos hoy un poquito más con él y donde vamos a entrar un poco más profundamente ya no tan solo del headmap sino de el resto de componentes que tiene la plataforma para poder usarlo y como estamos con el bookmap vamos a hablar un poco sobre sobre el mismo es una plataforma dedicada específicamente a la profundidad de mercado esta plataforma no nos va a ofrecer otro tipo de lecturas como el order flow si lo interpreta a su modo pero no no nos puede dar esa información de poder ver nuestras barras de order flow las iniciativas de compras etcétera etcétera la liquidez se va haciendo más o menos notable aparece o desaparece para destacar la relevancia la visualización de la evolución que tiene la profundidad del mercado pues nos ofrece la posibilidad de poder operar analizando esa dinámica todos esos patrones que veremos luego en las maniobras entramos un poco más en el tema de la interfaz y vemos la parte superior donde está toda la botonería os habéis visto el curro que nos hemos pegado os hemos sacado todo el panel superior y os hemos descrito ahí punto a punto que qué características tiene cada botón cuando cuando queremos usarlo en el central tenemos el panel de operaciones donde ver las posiciones abiertas y dos accesos directos para cancelar las órdenes pendientes cerrar posición o algo que ayuda yo no lo uso personalmente son los imbalances sobre el order book y volumen seguimos con el head map vemos como la liquidez y los niveles a través del histórico del gráfico van cambiando a medida que van siendo más o menos relevantes es la forma de presentarnos esta información que tenemos en el DOOM plasmada sobre el gráfico es más si yo me quiero ir a las 15.30 y ampliar esta zona para ver si han habido cambios en las órdenes puedo hacerlo el mismo gráfico nos permite operar a través de esta línea de tiempo lateral vemos aquí las órdenes de venta pendientes como están permaneciendo en cola hasta que son ejecutadas con estos triángulos vemos la ejecución aquí hemos tenido las órdenes de compra aquí las órdenes de venta ejecutadas y cuando estaban pendientes en el gráfico estos puntos de volumen nos ayudan a asimilar que es el volumen que está entrando a mercado también tenemos las barras en la parte inferior y estos puntos de volumen nos ayudan a determinar incluso te pone un gráfico de la cantidad de oferta o demanda que hay en un nivel determinado seguimos con la parte del order book este es el que nosotros utilizamos con tres columnas tenemos el order book actual un volumen del gráfico sobre el volumen que tenemos presentado en pantalla y un perfil de volumen sobre la sesión aunque podemos añadirle como podéis ver en la parte derecha una cinta podemos añadirle deltas deltas sobre el order book bueno tiene una cantidad de configuración que es una pasada la verdad en ese aspecto es una herramienta muy versátil y la interfaz de la parte inferior podemos usar dos opciones o directamente esconderla si no nos interesa tener este gráfico de delta acumulado sobre la sesión podemos coger y desconectarlo o tener un gráfico con balance a tiempo real de todas las operaciones que vamos realizando aquí vemos que entramos en cinco contratos sacamos luego tres contratos nos quedamos con dos luego con uno y luego el cierre total y esto es un balance de nuestra cuenta a tiempo real donde aquí tenemos las cantidades a mí realmente esto no me gusta verlo en mi operativa no me gusta saber qué estoy ganando qué estoy perdiendo eso me tensiona más en mi operativa yo prefiero tenerlo escondido y ir haciendo mi operativa y luego pues al final de semana pues hacer una evaluación del promedio de la semana y ver qué tal he estado no estar viendo gano cinco pierdo diez no no eso no realmente no me ayuda en mi operativa pero hay operadores que sí y esto puede ser una buena una buena herramienta para ese tipo de operadores y aquí tenemos la interfaz completa si os hubiéramos puesto esto de golpe pues imagínate la cantidad de información que tiene por eso nos hemos pegado el curro como he dicho de ir separándoos un poquito los niveles para que aprendáis a diferenciar un poco cada uno de los puntos que tenemos en el bookmap os propongo algo y si os parece bien vale porque no lo tengo preparado pero sí quería deciroslo si os parece bien y os parece interesante tener esta información cuando finalizamos el webinar os propongo que si queréis nos lo pidáis y os haré todo un montaje con todas estas características que os he mostrado de todo el panel de la interfaz de bookmap y os lo preparo en un pdf y os lo llevo no lo he hecho porque igual nos interesa si os interesa oye me lo pides y lo hacemos que podemos ofrecerte muy buenos contenidos hacemos una cosa a la gente a la gente que le interesa descargar un pdf y tenerlo todo estructurado en un archivo por favor poned la cifra yo que sé 10 en el chat ahora mismo y de esa manera pues prepararé una vez tengamos el pdf preparado lo subimos y lo pongamos por debajo de esta grabación vale en una carpeta en Google Drive vale para que cualquiera pueda descargarlo porque Claudio imagínate que la gente empezara a escribir por privado y tendremos que ir enviándolo a cada uno porque somos bastantes no lo tengo hecho no lo tengo hecho un poco de paciencia porque lo tendría que hacer si os parece interesante yo lo hago me comprometo a ello ahora públicamente vale y estará estará entonces tú lo has dicho claro tú lo has dicho pero estará por debajo vale el enlace de descarga estará por debajo de este vídeo una vez que subimos en YouTube vale vale perfecto pues llegados a este punto ya entendemos cómo funcionan los mercados hemos visto la profundidad de mercado y vamos ahora ya con la materia pura y dura ya que hay muchas maniobras con la liquidez y nosotros os las concentramos en cuatro puntos son las zonas de órdenes pasivas cobertura spoofing y algoritmos voy a por la primera zona de órdenes pasivas la primera identificación de zonas de órdenes pasivas las podemos ver con la simulación que existen de barreras con liquidez esto es una una estrategia muy utilizada en el ES en el mini SP500 aquí vemos como el 2565 y 2566 el que solo opere con el DOOM está viendo una gran relevancia en el gráfico sobre sobre liquidez esto nos está induciendo con esta simulación de barreras a que en esos dos niveles nos pongamos en venta viendo que hay tanto interés por vender en estos niveles nuestra intención normal es ponernos en venta y coger ese giro del mercado y justo lo que no tendríamos que hacer es eso porque realmente lo que va a hacer es seguir en su pauta alcista y habremos sido su contrapartida y seguirá el movimiento alcista y seguirá y seguirá hasta que decida cansarse la subida de los índices vaya absorción en rangos de distribución este es el ejemplo con el que hemos abierto el caso práctico donde hemos abierto el webinar y aquí vemos como los niveles de liquidez son muy relevantes el delta acumulado de la sesión es muy positivo pero en cambio el precio está estancado en esos niveles podemos ver como a las 5 de la tarde entraban órdenes y cada vez que era vaciado el nivel se rellenaba una y otra y otra y otra vez estos niveles se mantienen mientras se produce el proceso de distribución y es posible que incluso veamos que toque un nivel un poco más alto simulando que va a tener una continuidad alcista al movimiento y dejándonos atrapados lo más normal es que luego coja nos barra los stops y sigue arriba vamos con otro ejemplo y el último es la primera línea de compras con órdenes pasivas podemos ver liquidez en la apertura en el nivel 257850 esta liquidez estaba bien visible cada vez que el precio la testeaba pero en el momento en el que la testea aparecen dos niveles nuevos con una nueva línea de compras con órdenes pasivas estos son coberturas para que el precio absorba toda la compra pasiva que existe en el nivel 7850 hacer esa parada y dejar atrapados a los vendedores iniciando de nuevo la escala alcista con esto terminamos el punto de las zonas de órdenes pasivas y te dejo el turno Eric muy bien ahora vamos con coberturas cobertura es otra maniobra muy utilizada para mover el precio en una dirección determinada de forma pasiva con órdenes pasivas aquí vemos un ejemplo de de la utilización de esta maniobra desde la apertura de la sesión americana de las 13 y media vemos entradas de órdenes agresivas me refiero a a esta parte de de la gráfica y luego vemos como con algo de presión de vendedores empezamos el movimiento bajista y es cuando sobre las 15 30 35 aparecen aparecen esas estas coberturas son órdenes pasivas que están presionando el precio vale son coberturas que se toman por detrás de precio para hacer imposible el movimiento en la dirección contraria es decir estas órdenes pasivas de venta están presionando el precio para ayudar a al desarrollo de la tendencia bajista que se hace con órdenes agresivas de venta para llegar al al objetivo que también podemos visualizar perfectamente con la mapa de liquidez que está en el precio 2.563 es 0.00 siguiente imagen estas tres barras de volumen nos reportan actividad de iniciación de compras básicamente son compras a mercado justamente después de la primera actividad de iniciación de compras a las 16 20 aparece esa barrera de liquidez esa cobertura que hace imposible que el precio baje más allá del nivel 2.580 60 80 900 transcurrido unos unos minutos nuevamente entran órdenes órdenes de compra a mercado moviendo el precio moviendo el precio hacia los objetivos también marcados aquí con la liquidez y fijaos como esa cobertura salta a un nivel superior acompañando en todo el movimiento a las órdenes activas que están entrando a mercado de forma agresiva muy bien ahora pasamos al último ejemplo práctico de coberturas Claudio te doy los mandos todo tuyo muy bien muchas gracias porque precisamente a mí este es uno de los que más me gusta porque tengo bastantes amistades operadores que operan con líneas de tendencia con canales con chartismo con todo lo que es el dibujo gráfico en pantalla y se centran le centran mucha relevancia a estos términos y como gracias a la liquidez podemos detectar por ejemplo como estamos viendo en la pantalla una línea de tendencia hecha con las directrices y como está siendo apoyada a medida que va subiendo nivel tras nivel como va siendo apoyada con la liquidez para empujar el precio de nuevo arriba vemos que en esta acumulación de órdenes ya esto no tiene nada que ver con la cobertura pero ya que lo tenemos en pantalla os lo digo como se establece el objetivo para las salidas el primer objetivo de parciales donde podemos hacer un trade muy bueno entrando por esta zona cubriéndonos con un stop loss por detrás de ella y yendo a atacar el nivel 25-75 nos hubiera dado una operación muy buena de eso pues de 5 puntos o casi 5 vamos allá con el spoofing y es uno de los que más me gustan y de los que más podemos ver en el mercado son las falsas apariencias que inducen al engaño hay que tener en cuenta que a diferencia de las órdenes a mercado las órdenes limitadas no tienen un coste hasta que son ejecutadas con lo cual la primera visión que tenemos sobre los niveles es no darle relevancia hasta que los logramos identificar el spoofing es el claro ejemplo de esas falsas apariencias y el objetivo principal que tiene es crear una ilusión en la parte contraria al destino donde se quiere llevar al precio para inducir al engaño una vez ha hecho esa tarea está hecho ese trabajo y cumplido el spoofing desaparece y deja paso al precio aquí vemos como en estos niveles aparece una liquidez muy relevante y como se atrapa mucha contrapartida al ver en el doom una gran cantidad de órdenes y como el operador que no ve la profundidad de mercado decide ponerse a favor de esta gran influencia de órdenes siendo que luego desaparecen las órdenes y se deja paso al precio ¿cómo podemos identificar spoofing? ¿cómo podemos saber si un nivel es spoofing o no? lo veremos en los tres ejemplos pero si podéis ver cuando se acerca su testeo las órdenes su objetivo es que no sean ejecutadas con lo cual veremos estas intermitencias a la hora de sus testeos vamos con otro ejemplo y lo vais a ver otra vez claramente os identifico aquí la intermitencia vemos dos niveles que se están haciendo de cobertura que luego resulta que son spoofing y cuando han cumplido la tarea de enviar el precio al nivel que se quería desaparecen y se deja paso al precio vamos con el último ejemplo de spoofing aquí lo vemos en una escala muy menor y es muy descarado para cualquier persona que pueda ver en una escala reducida de tiempo como a un tic desaparece esa intensidad de órdenes como cuando vuelve a bajar se vuelve a rellenar fijaros como de nuevo cuando vuelve como desaparecen como se vuelve a ir y ese es el juego que va haciendo el spoofing pues aquí lo tenemos detectado y evidentemente vamos a ver rápidamente que no es una barrera y si estamos largos no cerrar esa operación de hecho fijaros cuando el precio de las que llega al nivel son 13 órdenes ejecutadas solamente de venta con lo cual han sido muy pocos los engañados en este sentido y aquí hemos tenido tres ejemplos de casos prácticos de spoofing los algoritmos también es algo que podemos ver en escala más reducida y son grandes volúmenes de órdenes a una alta velocidad aquí he marcado 2.343 contratos han ido moviéndose en tres ticks en relación de segundos como estaban frenando el precio y empujándolo de nuevo hacia una zona inferior para conseguir ese objetivo una vez han conseguido el objetivo desaparecen los algoritmos y fuera otro ejemplo fijaros que hablamos de franjas de escala de tiempo 56, 57, 58 son franjas de un segundo y en un segundo se han movido órdenes de un tick a otro miles de órdenes de un tick a otro rápidamente ¿qué están haciendo? buscando el precio para ser ejecutadas y por último seguimos en esa escala de tiempo de pocos segundos cómo están buscando de nuevo la trayectoria para ser ejecutadas en cuanto nosotros identificamos estos algoritmos lo que tenemos que hacer es como sucede por ejemplo con una iceberg esperar a que retome de nuevo el nivel para poder ponernos a favor de ese movimiento en este caso hemos tenido una venta luego una compra luego otra venta veríamos cómo atravesarían esos niveles y en su recuperación podríamos hacer una operación muy ajustada con el stop loss por detrás de esos niveles pues esto ha sido las maniobras con la liquidez bueno veo importante resumir un poco de lo que de lo que habíamos hablado en la parte en la primera parte del webinar porque ahora pasaremos a la siguiente parte Claudio tiene unos tips muy buenos preparados para todos vosotros hemos empezado esta presentación explicando un poco lo que es volumen y diferentes proyecciones que tienen luego pasamos por la explicación de lo que lo que son órdenes agresivas lo que son órdenes agresivas y pasivas y al tema de la liquidez hemos visto pequeños multicruces de órdenes y ahora sabemos que siempre existen siempre existe una contrapartida para que exista una negociación debe haber un comprador un vendedor siempre en cada operación que hacemos y esta contrapartida con órdenes limitadas la podemos ver gracias a a la herramienta llamada order book o heatmap mapa caliente el software más avanzado que en nuestra opinión hay hoy en día en el mercado es la la propia plataforma bookmap aunque también existen otros plugins y otras herramientas como atas o jigsaw que nos que nos dejan una representación parecida a lo que podemos encontrar con el bookmap luego hemos hablado un poco sobre la interfaz y hemos quedado a compartir con vosotros un documento de PDF sobre los controles de la plataforma al final hemos llegado a las maniobras de las maniobras más habituales con la liquidez zonas de órdenes pasivas que son coberturas spoofing y unos ejemplos de trabajo de algoritmos que fácilmente podemos encontrar todos los días mirando haciendo lectura de la liquidez por si alguien tiene alguna duda alguna pregunta estaremos encantados de resolverlas al final del webinar y ahora vamos con los tres tips sobre la lectura de QDR claudio en mi modesta opinión esa información es la más es la más interesante en todo lo que os queríamos explicar y compartir en este webinar son tres tips que a mí personalmente me hubiera gustado que me me nos contaron cuando yo iniciaba en esto de trading de lectura con order flow y de la liquidez así que mucha atención por si alguien quiere ir tomando apuntes o lo que sea de corotón lo recomiendo porque creo que es como se dice en español claudio creme de la creme así es así es y a mí también me hubieran evitado muchísimas horas de pantalla absurdas si los hubiera tenido en cuenta tres tips que os traemos hoy en los cuales nos van a ayudar a desvelar ciertas cosas sobre la profundidad de mercado y sobre las tendencias en sí a lo dicho las maniobras con la liquidez siempre se efectúan en niveles próximos al precio y es así las maniobras con la liquidez siempre 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 se efectúan en niveles próximos al precio entonces no tenemos que estar buscando fuera de las líneas o rangos de precio este tipo de maniobras tenemos que centrarnos en qué está haciendo el precio con ellas y cómo están trabajando al mismo tiempo yo mi instrumento maestro es el ES el mini SP500 pero todos los instrumentos tienen la misma base de análisis y al mismo tiempo tiene cada uno unas características específicas y esto viene regido por la liquidez es así cuando podemos ver por ejemplo en un DAX un volumen negociado de un nivel de 10 20 30 o incluso 50 contratos comparativamente la liquidez que vemos en un ES en un mini SP500 estamos hablando de 1000 2000 incluso algunas veces vemos 3000 o más contratos en cada nivel la liquidez influye mucho en la volatilidad del instrumento influye mucho en su lectura y lo que tenemos que hacer es trabajar cada uno de los instrumentos para lograr identificar sus características específicas y su comportamiento básico vamos a por el segundo tip la relevancia de un nivel se revela cuando es testeado o sea su testeo y todos los testeos empiezan a producir a uno o dos tics del nivel y para que se entienda mejor os traigo esta imagen donde podemos ver diferentes comportamientos donde nos está revelando cada uno de los niveles que son y cómo podemos ponernos a favor tenemos aquí una zona de reacumulación con venta pasiva donde ha sido dirigido inicialmente desde un nivel donde ha sido luego rellenado con liquidez vemos cómo se realiza una cobertura para atrapar a los largos y este nivel que estaba cubriendo la escala ascendente para llevar el precio hasta arriba en su testeo nos desvela que es spoofing dejando paso al precio luego de nuevo vemos otro nivel de spoofing que cualquier usuario sin esta herramienta de la profundidad de mercado no lo sabría no lo sabría y es lo que está sucediendo está cumpliendo todo su cometido que es empujar el precio este spoofing hacia la línea que era objetivo de cierre de ventas pasivas una vez absorbido todas estas ventas pasivas pues seguramente pueda seguir escalando en una escala alcista el precio o incluso absorbiendo todas las ventas pasivas como primer target y siguiendo en su continuidad bajista al mismo tiempo en el mismo gráfico podemos ver como el precio se está moviendo como una pelota de ping pong entre zonas de liquidez vemos como el precio llega a este nivel de repente ping se produce esta reacumulación de ventas pasivas y el objetivo aquí pong exacto exacto pero en realidad es así lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta porque no ve donde está la liquidez en el gráfico porque el gráfico que se utiliza carece de esta información pero los institucionales juegan en ping pong no es otra cosa exacto y a medida que van haciendo ese ping pong ping pong aquí vamos dejando atrapados a cortos aquí vamos dejando atrapados a largos y así vamos constantemente moviendo el precio en zigzag sobre el mercado y nuestro último tip y tal vez el más importante de todos tiene que ver con la liquidez pero tampoco es al 100% de liquidez hay que entender el contexto de la sesión o la tendencia y fluir a favor en vez de querer girar el mercado vemos como a medida que va apareciendo volumen y van apareciendo zonas de liquidez no hay que dejarse coaccionar por una fuerte liquidez no hay que ponerse en la mente de querer girar el mercado aparece volumen consigue llegar a un nuevo nivel de nuevo vuelve a aparecer volumen vuelve a subir el precio a otro nivel y es el claro ejemplo de no perder una cuenta aquí no hay que vender aquí no hay que vender aquí no hay que vender y así sucesivamente mientras el volumen nos vaya acompañando una tendencia y sigamos subiendo gracias a por ejemplo en este caso a la demanda quitarnos en la cabeza eso de querer girar el mini SP500 de que ya va a dar la vuelta ya va a hacer una corrección y fluir a favor en vez de querer girar el mercado bueno pues estos son los tres tips que teníamos guardados para vosotros realmente aunque os haya parecido poco esto tiene detrás muchas horas de pantalla y queríamos compartirlo con vosotros y nada más vamos a adentrarnos si queréis en el curso que vamos a impartir y a detallaros mucha más información de todos estos contenidos y que vamos a incluir en el curso porque no nos ha cabido muchas cosas que queríamos seguir explicando y demás porque también el tiempo es limitado y todo ello os lo vamos a poder explicar muy detalladamente en ese curso formativo que os explicamos a continuación muy bien vamos allá a ver aquí tenemos el temario del primer curso de Armaga Fx sobre lectura de liquidez con la plataforma Bookmap este curso empezará en diciembre empezará en diciembre de 2017 con una serie de sesiones pregrabadas y con una serie de reuniones para responder vuestras preguntas y la primera parte bueno formadores Eric yo y Claudio Alcaraz la primera parte que imparto es la parte digamos introductoria a lo que luego aprenderemos con Claudio en enero aprenderemos con Claudio en enero el temario de volumen os voy a contar un poco por encima porque este documento luego podéis descargar y mirarlo tranquilamente y leerlo todo mirar los detalles ¿de acuerdo? para para poder trabajar con la primera parte de volumen nos hará falta la plataforma Ninja Trader y unos indicadores específicos que compartiremos con la gente que que se apuntará al curso luego contenido ya veis un poco empezaríamos desde 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 los inicios de cómo funcionan los mercados participantes principales operaciones diferencia entre ASCII BID daremos la explicación más detallada sobre algoritmo de cruce de órdenes definición de delta delta acumulado lo que es el volumen en sí tendencias a través de volumen actividad de respuesta iniciación etcétera antes de pasarnos a la segunda parte del curso haremos un test de conocimiento sobre sobre el volumen ¿de acuerdo? para tener un poco de autocontrol de cómo vamos encaminados ¿vale? porque la parte digamos de volumen es la base para entender los conceptos que vamos a explicar en la segunda parte en enero sobre la liquidez y la plataforma Bookmap ¿Claudio? Sí pues lo mío va a ser tratar directamente con la liquidez para ello tendremos un mes de licencia con el Bookmap para trabajar con la herramienta y familiarizarnos con ella en principio empezaremos entendiendo qué es la profundidad de mercado la liquidez trabajando el Order Book el Hitmap y el Delta acumulativo de volumen entraremos a exprimir al máximo el Bookmap y a sacar todas las características que nos pueden ayudar a la hora de operar incluso configuraciones mías que yo tengo personalizadas para para detectar esas maniobras que veremos con la liquidez hoy hemos visto una definición de qué era cada cosa pero en el curso formativo vamos a aprender a distinguirlos por ejemplo qué es un nivel si es spoofing o es cobertura los algoritmos como los hemos visto pero claro es algo muy visual que tenemos que verlo en movimiento y trabajar en la liquidez para poder identificarla icebergs y como operativa vamos a proponer dos sistemas que van a ser totalmente distintos entre sí el primer sistema para operar va a ser un trading intuitivo yo lo llamo conversando con los mercados en el cual analizaremos ese posicionamiento intradiario y entrenaremos nuestro ojo para sacar provecho del momentum veremos dónde se posiciona volumen dónde se posiciona liquidez y aprovechando esos impulsos que aunque luego tenga una tendencia contraria aprovecharemos esos impulsos donde se acude a zonas para hacer la cobertura o para empezar con las primeras órdenes pasivas a mercado luego tendremos un sistema definido con patrones para entradas para que aquella persona que no le guste ese trading intuitivo pueda estar trabajando con un patrón esos patrones de 1, 2 y 3 centro 1, 2 y 3 salgo y son patrones definidos que dan un ratio de acierto muy positivo con stop loops muy cercanos al precio trabajamos también los patrones de salidas de operaciones como detectar esa contrapartida para los impulsos seguir manteniéndonos dentro de una operación mientras la liquidez nos va fluyendo a favor operando contra tendencia correcciones y sobre todo y muy importante sabiendo donde no tenemos que operar todo esto lo haremos acompañado de unas sesiones de trading en vivo donde leeremos el mercado y estaremos operando juntos en ese momento estaré haciendo un análisis de los mercados y estaremos juntos viendo ese análisis cada entrada y cada salida durante ese periodo de formación habilitaremos un canal donde todas las operaciones que vaya haciendo diariamente las iré subiendo con la explicación de tanto la entrada como la salida serán los contenidos que estaremos dando durante la formación pero aunque no hayamos tocado el spoofing yo desde el primer día estaré ya compartiéndote en el canal que vamos a habilitar ya esas entradas y esas salidas que voy haciendo diariamente en mis operaciones luego tenemos distintas ventajas que podemos encontrar entre la formación avanzada y experta ahí terminamos con la opción básica y vamos a tener unos puntos adicionales dentro de la avanzada y serán que los viernes haremos una sesión especial la formación va a constar de dos días a la semana en vivo en el cual vamos a explicar todos los puntos y temáticas del curso de formación pero es que luego aparte los viernes vamos a tener una sesión especial donde vamos a explicar con detalle todas las entradas hechas durante la semana incluso los alumnos que estén apuntado tanto la avanzada como la experta van a tener ocasión de estar consultando la lógica de la entrada y definir más matices si fuese necesario a todo ello seguiremos un mes más de seguimiento con los alumnos seguiremos mostrando esas operaciones diarias y trabajando los viernes las explicación para trabajar un poco asimilar los conocimientos que hemos adquirido en la formación y trabajando la práctica sobre todo todo esto es un trabajo de práctica identificar esas maniobras esas estrategias para nosotros fluir a favor también tenemos todo el temario formativo plantillas organigramas y mapas mentales del curso y cuál sería la ventaja de que te apuntes a la formación experta antes de nada deciros que la formación experta tiene un espacio restringido no podemos aceptar más de 10 alumnos porque va a tener un seguimiento más especial por parte tanto mía como de Eric vamos a estar más intensamente con el alumno trabajando tendremos lo mismo que hemos visto en la avanzada con esas sesiones de los viernes un mes adicional más todo el temario pero además haremos una gestión de las operaciones que haga el alumno de forma avanzada con la liquidez un control y un seguimiento operativo y la creación de un diario y registro de operaciones y lo que es más importante de todo incluso clases cara a cara directas individuales con ese alumno si hay alguna temática de lo que hemos dado en la formación en la cual pues viéramos necesario que no se asimila ese conocimiento y es necesario pues estar más intensamente con él sí una cosa muy importante que deberíamos de comentar las plazas de la formación experta están limitadas podemos coger a 10 personas porque como ha dicho Claudio requiere mucho trabajo requiere supone un trabajo individual con el alumno tanto yo como Claudio tenemos 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 no 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 disponemos de tanto tiempo libre entonces no podemos coger a la vez a 20 a 30 personas nosotros creemos que mejor calidad que cantidad por lo tanto la formación experta está limitada también deciros que hemos dado la preferencia a los antiguos alumnos de Armaga EPX y de las 10 plazas que había quedan 7 así que si alguien está interesada en tener seguimiento un trato más cercano de nuestra parte y tener un seguimiento individual no sé si lo estoy diciendo bien en español entonces la formación experta es justamente la tarifa en la que esto viene incluido así es de todas formas toda esta información que estáis viendo hemos desarrollado un pdf para que tengáis a vuestra mano y disposición estos contenidos y podáis repasarlo tranquilamente ahora cuando terminemos el webinar y podáis ver cada una de hecho os vamos a dejar que podéis ver las redes sociales en las cuales nos puedes encontrar incluso el correo contacto arroba armaga fx punto com por si te surgiera alguna de las dudas o quisieras que te detalláramos algún punto más para poder explicarte pero además de todo lo que estamos comentándote de todo lo que estamos diciendo de los puntos que vamos a tener en la formación solamente hoy y para todos los que habéis hecho el esfuerzo por estar presentes estamos muy agradecidos de que estéis aquí con nosotros os hemos dejado una sorpresa muy especial ¿verdad Eric? porque nosotros también estamos sorprendidos porque nosotros también estamos sorprendidos de que el tema de la lectura de liquidez haya levantado tanto interés que yo la verdad que estoy de verdad de corazón muy agradecido de que hay tanta gente participando en este webinar en la siguiente página podéis encontrar toda la información ahora pasamos esta esta página por el chat por favor guardarla en esta página podéis encontrar la tabla con las tres tarifas que ofrecemos básica avanzada y experta lo que os lo que os decimos en la tarifa experta quedan siete plazas disponibles en el documento que acabamos de comentar con los contenidos del webinar podéis encontrar aquí en descargar en pdf ¿vale? y leerlo tranquilamente la tarifa básica la diferencia entre la tarifa básica y la tarifa avanzada son estos tres puntos bueno primero empezamos con la tarifa básica contenido formativo temario liquidez y volumen licencia bookmap de un mes viene incluido en el precio de las tres tarifas indicadores adicionales de ninja trader que nos hará falta canal privado para los alumnos ¿ok? es aquí donde termina la formación básica y la tarifa avanzada aparte además incluye sesiones adicionales cada viernes lo que os comenté antes Claudio un mes adicional con sesiones de seguimiento y entrega de plantillas organizadas pdf y mapas mentales del curso la promoción que queremos hacer para aquellos que hoy estén presentes con nosotros y ven este webinar en directo es rebajar el precio a 100 euros ¿vale? en vez de 499 la tarifa avanzada costará 399 es decir no tiene ningún sentido ¿no? coger la tarifa básica es mejor ya ir directamente avanzada porque con la promoción tienen el precio igual el mismo ¿vale? y deciros que esta promoción está limitada en tiempo ¿vale? todavía nos falta la parte de responder preguntas dudas y hacer y hacer el sorteo de 3 licencias de Bookmap no nos olvidemos tampoco de este pequeño sorpresa que guardamos para el fin del webinar ¿vale? pero básicamente la promoción termina en 24 horas ¿vale? en 25 vamos ahora falta la explicación de la tarifa experta ¿no? la mayor ventaja es que tiene trabajo individual con cada alumno que cogerá esta tarifa Claudio por si quieres explicar a lo mejor más detalladamente las ventajas y las diferencias que tiene la tarifa experta correcto es lo que estaba explicando antes con el temario de que habrá una atención más personalizada con el tema del seguimiento de las operaciones de las personas que se apunten a la tarifa experta no tan solo un control de la operativa que esté llevando la persona en ese momento sino con la lógica de las entradas trabajando con ellos y haciendo sesiones incluso cara a cara como había dicho antes si fuera necesario ok pues por si queréis que hagamos alguna duda alguna pregunta aquí estamos el botón de comprar la tarifa básica incluso está está inhabilitado de momento vale son dos botones de comprar podéis pincharlos sin miedo vale pinchando el botón de comprar aparecerá la página siguiente donde veis las instrucciones de cómo proceder el pago es tan solo clicar aquí hacer el pago de la tarifa correspondiente por Paypal reinar el formulario sobre los datos lo típico nombre correo electrónico número de teléfono datos fiscales etcétera y una vez está hecho el pago reanado el formulario nos pondremos en contacto con vosotros lo más pronto posible tened en cuenta que puede haber un puede haber un retardo en recibir el el pago vale y procesarlo por lo tanto no responderemos instantáneamente esto es lo que especificamos aquí notas importantes vale estaremos revisando los pagos una vez al día así que por favor pedimos un poco de paciencia que no no contestaremos al inmediatamente de acuerdo para los que no tengan cuenta de Paypal tienen que pinchar en el botón consultar otros métodos de pago por ejemplo la gente de de Suramérica hay opción de hacer la transferencia bancaria en este caso un Swift o también hacer el pago por 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 Western Union ok ok ahora pasamos a la parte de responder vuestras dudas preguntas y una vez terminemos con de responderlas entraremos en el en el sorteo de las esencias de Tuba vuestras preguntas y dudas por favor pasamos por el chat vale y iremos leyendo las preguntas y contestándolas muy bien pues cojo el control de nuevo Eric me adueño de me adueño de la pantalla y aquí tenemos ya nuestra sección de preguntas y respuestas podéis hacernos llegar cualquier pregunta que os haya surgido alguna duda en la explicación o de incluso del curso de formación y cualquier duda que nos vayáis planteando pues vamos a ir trabajándola he visto que habían varias preguntas hay preguntas muy específicas que necesitan bastante más desarrollo para llevarlas a cabo voy a intentar hacerlo con el tiempo que tenemos por delante vale pero sí que hay ciertas preguntas que van a necesitar casi prácticamente un webinar para ellas solas el tema empiezo por una de Robinson que dice quisiera saber más sobre la identificación de las áreas y sobre todo cómo se visualiza en ATAS hay que tener en cuenta y en consideración de que la forma de presentar la liquidez es distinta ya lo estaba explicando cuando estábamos hablando antes de ATAS en que la forma de presentarnos los niveles de liquidez lo hace por cantidades y no lo hace de forma porcentual como lo hacen otras herramientas de heatmap como por ejemplo bookmap que estamos viendo incluso jigsaw que lo hacen de forma porcentual eso quiere decir que tenemos que ir trabajando esas cantidades viendo la relevancia de la liquidez que está habiendo en ese momento de fondo pero ya os digo que para trabajar la herramienta tendríamos que entrar en la configuración del orderbook de ATAS y prácticamente poder explicarlo bien necesita medio webinar para poder adaptar todo lo que es la liquidez a ATAS se puede hacer se puede llevar a cabo y te puede dar la misma lectura prácticamente que el bookmap pero hay que estar encima de él configurando el momentum porque la liquidez cada día cambia y también depende un instrumento de otro no todos los instrumentos tienen la misma liquidez por eso en uno de los tips estaba explicando el tema de tener que estar adaptando las características de cada instrumento a la liquidez que tiene en ese momento con ATAS se vuelve un poco más complicado porque al ir por cantidades tienes que ir adaptando esas cantidades a la sesión al momentum al día no va a ser la misma relevancia a la liquidez por ejemplo que tengas en un premercado si tú estableces una cantidad fija que la liquidez que vayas a tener en plena sesión del instrumento en sí espero haber podido aclarar un poco esa duda Robinson enlazo un poco con Jorge Elías donde pregunta en la columna de COP donde aparecen los dedos de liquidez en algunos niveles hay algunas rayitas blancas verticales y en otros no ¿por qué pasa eso? pues eso es uno de los de los programas que lleva interno el bookmap que es un rastreador de liquidez y lo que hace es mostrarnos la diferencia cuando el nivel va variando es decir si de repente vemos por ejemplo con el volumen una barra de volumen pues con la liquidez estamos viendo como esa barra vertical nos está mostrando los cambios que están existiendo en lo que es el doom hemos ahí reflejado en el doom yo de hecho lo tengo incluso ahora más resaltado porque aporta muy buena información a la hora de la lectura sigo un poco con Oscar Omar perdón Omar mis disculpas Omar Jiménez ¿tienes alguna configuración específica especial del bookmap ese? ya que cuenta con algunos filtros para las órdenes sí normalmente yo suelo usar lo que es el dark trace que es el rastreador de grandes volúmenes tanto en lo que es el order book como lo que es en el volumen mi base por ejemplo empieza a partir para que yo me empiece a fijar con un volumen determinante con LS a partir de mil contratos todo lo que es inferior a mil contratos pues lo dejo como un poco de lado sí que son importantes pero me fijo más en el tema del volumen con el filtro por ejemplo para detección de icebergs ya sí que empiezo a ver niveles a partir de los 500 contratos con LS y bueno mucha más configuración se le puede ir tocando y ya os comentaba que eso que cada instrumento tiene su característica hay que adaptar la vista a ese instrumento y voy a ver si hay alguna pregunta más por ahí Rodolfo dudas ¿qué significa Coop CVP CVP a la derecha de Bookmap no entendí el concepto de cobertura porque los dos tienen un sector rojo mira los dos que veíamos mostrados en pantalla en el Bookmap lo que nos está haciendo es sacarnos una gráfica y nos está separando el bit de las entonces el as va representado en verde y el bit en rojo y lo que nos está indicando que en esa concentración de volumen en la gráfica pues indicándote si hay un mayor valor de demanda o de oferta dentro de esa concentración puesto que el volumen que nos indica en esos puntos son de las órdenes ejecutadas a mercado y por el otro lado estamos viendo la liquidez el tema de Coop y todo eso son columnas que tú puedes ir añadiendo al Bookmap para tener finalmente tu configuración perfecta tú puedes ir cogiendo esas columnas y cada una pues tiene una característica como estábamos viendo pues una puede ser el Delta que se está teniendo sobre el Courant Order Book el actual libro de órdenes viendo si son retiradas o añadidas más órdenes y cada columna pues esto sí que también necesitaría medio webinar porque es un apartado donde se puede configurar mucho no tan solo puedes ponerte en un momento dado lo que tienes en la pantalla en gráficos sino también puedes hacerlo siempre sobre la sesión completa entonces permite mucha y llevaría a cabo mucha mucha explicación Eric no sé si has visto alguna pregunta más a ver sí Antonio Pérez nos pregunta si en este curso se ve también el Order Flow o sobre el Bookmap al principio son dos cursos diferentes es decir vamos a tocar un poco los temas el contenido sobre Order Flow pero lo más básico ¿vale? si entras ahora en el curso Order Flow con plataformas que tienes colgada en nuestra página web para magfx.com lo que lo que explico en este curso durante la primera semana ¿vale? esto es el temario que entra en el curso sobre Bookmap el curso de lectura de liquidez tiene otro enfoque como ha dicho Claudio son dos piernas ¿vale? uno puede utilizar una de solo una herramienta o Order Flow o de liquidez o puede hacer un conjunto de estas herramientas ¿ok? así que lo dicho ¿vale? una parte del temario sí que entra pero lo más lo más fundamental lo más básico sin profundizar mucho ¿vale? nosotros iremos al argrano con la lectura de liquidez y con el Bookmap obviamente luego otra pregunta era si Claudio tiene Twitter chicos os quiero confesar una cosa llevar actividad por las redes sociales sobre todo en Twitter requiere de mucha dedicación y horas ¿vale? y ya realmente estamos no solamente nosotros vosotros supongo que también ¿no? que ya nos faltan horas al día o sea que encima hacer publicaciones en el blog compartir contenidos en el blog subir vídeos estudios prácticos en YouTube operar preparar bedenar etcétera requieren muchísimas horas ¿vale? incluso sacrificio en algunos casos y así que realmente tener una cuenta de Twitter y hacer publicar hacer publicaciones a diario compartir escenarios es que imposible por lo menos a mí sí a ver estaba viendo qué horarios vais a hacer de Jorge Casal lo que vamos a hacer durante el periodo de formación es que van a haber un horario donde yo sigo operando yo opero en horario de la sesión americana y cuando finalice ese horario de la sesión americana vamos a pasar a la formación habrán dos clases a la semana y esas dos clases van a ser puramente formativas y luego en el caso de la avanzada y la experta tendremos una sesión específica los viernes durante la sesión habrá un canal habilitado donde estaré pasando las operaciones que se van realizando a través de la lectura y todo el temario que vamos a tener de la línea y luego durante esas sesiones de los viernes lo que van a tener esos usuarios pues va a ser una clase adicional donde vamos a hablar de la lógica de la entrada vamos a estar comentando la lógica de la salida y dentro de ese ratio de entendimiento de lo que es la liquidez en sí las horas lectivas del curso lo que vamos a hacer es esos dos días por semana estaremos pues una hora una hora y media dos horas si fuera necesario para absorber ese temario en concreto ir pasando clase a clase una vez está asimilado el concepto que se está explicando veo una pregunta si mejor atas con Orthraflow o NinjaTrader con Bookmap de Luis Muñoz es una pregunta editórica la verdad no existe mejor herramienta o mejor sistema tienes que quedarte con la plataforma que mejor se adapte a tus necesidades dependiendo de que perfil de trader dependiendo de tu estrategia de tu de tu experiencia es que son muchos factores que tienen influencia sobre la dirección de instrumento que quieres operar la plataforma algoritmos de gestión es que son muchos variables así que no hay una pregunta definitiva a esa a esta pregunta Omar gracias para los que estamos en Latam en Latinoamérica ¿qué horarios tienes o habrás sesiones grabadas? pues los horarios los he comentado suelen ser a última hora de la tarde pues estamos hablando pues que puede ser un horario combinable con Latinoamérica pero bueno si todas las sesiones van a ser grabadas y se van a se van a pasar para que las podáis consultar eso sí chicos tened en cuenta que este curso va a ser protegido no vamos a enviar sesiones para o sea que las sesiones sí que las vamos a compartir ¿vale? pero a través de una plataforma es decir vamos a darles acceso a estas sesiones grabadas por ejemplo yo que sé tres, cuatro meses después una vez terminéis el curso ¿vale? pero solo algunas sesiones podrán ser descargadas lo que son sesiones pregrabadas ¿vale? van a ser protegidas y subidas en una plataforma para que para que nadie luego comparte esa información por privado como suele pasar Josep ¿podéis mostrar un ejemplo en vivo? bueno de hecho en el proceso de formación van a haber sesiones en vivo en las cuales vamos a estar operando y vamos a estar explicando la lógica de los análisis que estemos haciendo en ese momento y se harán las operaciones directamente con los alumnos ¿se puede operar cualquier instrumento con un time frame de 5, 30 minutos etcétera Sergi? ¿se puede operar sí con cualquier instrumento el bookmap lo que no tiene es time frame como tal el bookmap como habéis visto en los gráficos que hemos ido presentando su gráfico trabaja en la más mínima escala de un tick y aparte ahí pues puedes ampliar o reducir el gráfico pero no tiene una escala definida digamos de time frame como tal para eso lo apoyamos con una herramienta alternativa como como pueda ser el order flow aparte bien sea ninja trader o con atas mejor atas con order flow esa ya la has contestado tú ¿qué activos se operan en el curso? Ruth Rangel mi instrumento maestro lo he comentado antes es el LS porque es el más líquido de todos al ser el instrumento más líquido es el que más nos ofrece posibilidades de la lectura de la liquidez luego a partir de ahí la base se puede aplicar a cualquier instrumento hay que tener en cuenta lo que estaba comentando en el tip por ejemplo que cada instrumento al tener cada uno su propia liquidez hay que adaptar la liquidez a ese instrumento conocer un poco sus características de fondo y una vez estamos familiarizados con él pues empezar a operar realmente con ese instrumento hay que hay que seguirlo hay que estar viéndolo hay que ver esas características que tiene la liquidez he dado el ejemplo de DAX y S por ejemplo el FDAX y el S porque son dos instrumentos que son el cielo y la tierra el DAX lo comentaba antes se mueve en niveles de 10 20 30 o 5 datos y en el S pues lo mínimo que ves en una sesión normal son 800 contratos en un nivel a partir de ahí ves incluso niveles con 1000 2000 o hasta 3000 o más contratos en niveles relevantes ¿hay que poner algún time frame al bookmap? no no José el bookmap no va no va con time frame va a TIC entonces salir a TIC tú puedes coger una escala de tiempo mayor viendo el bookmap el recorrido pero no no tiene una una escala de tiempo como tal tengo una pregunta que creo que es importante de responderla si es necesario de comprar la licencia de bookmap para tomar el curso o se puede tomar el curso y realizar los test y operar en ATAS sí bueno nosotros ya con el curso os vamos a facilitar la licencia para que podáis trabajar con el bookmap para asimilar la información sobre la liquidez luego esa información los que operen con otra plataforma que no sea bookmap una vez termine ese proceso pueden seguir con bookmap perfectamente si les ha gustado o pueden trasladar esa información a cualquier otra herramienta sea Jigsaw sea ATAS o sea Smartbook que una vez teniendo la base de la liquidez lo que se pretende con esta formación es entender dos conceptos que son el volumen y la liquidez el volumen es el que mueve el mercado y la liquidez es la que actúa de forma pasiva la que tiene más el efecto de absorción entonces lo que vamos a hacer es trabajar y practicar un poco la vista sobre ese tipo de maniobras que se están llevando a cabo y entender viendo la liquidez que es lo que está sucediendo en un gráfico gracias a tener ese apoyo adicional a la hora de tomar nuestras decisiones ese apoyo las hemos nosotros descrito en cuatro tipos de maniobras pero son maniobras que se llevan a cabo de forma constante para empujar el precio de forma pasiva para absorberlo cuando llega a una zona pero la idea es asimilar esa información de qué es lo que pasa en la profundidad de mercado para que la podáis entender y teniéndolo en pantalla podáis asimilar esa información es decir poder proceder a la lectura de la liquidez al igual que se hace como con el volumen y entender que es su contrapartida ¿vale? jugar con esas dos piernas cuando estamos viendo por ejemplo yo soy muy de VSA para mí es un referente operar con con el VSA pero yo por ejemplo cuando estoy viendo una mecha que se recoge y tal ¿qué está pasando ahí? ¿qué es lo que hay de fondo? yo estoy viendo ahí y hay un pico de volumen se está recogiendo la mecha no entiendo que hay de fondo y ese fue el primer paso que me invitó a aprender sobre la liquidez y tratar de descubrir ese fondo del mercado por eso se llama en sí profundidad de mercado Claudio perdón que te interrumpa vamos a responder a una última pregunta pregunta de Lauren ¿qué significación mínima ¿qué configuración mínima de PC vamos a necesitar para la reducción del curso? lo digo por el consumo de recursos de Ninja y Bookmap pues a ver yo no tengo una máquina de última generación yo tengo un i3 tengo 6 GB de RAM y estoy moviendo las dos plataformas sin que me lague no tengo ningún tipo de problema con deteniendo Ninja Trader y el Bookmap abierto no me está dando problemas y yo os digo es un i3 no es no es un ultra un ultra ordenador el que el que tengo aquí me va bien y lo aguanto y estoy muy contento con él le tengo ya cierto cariño imagino que si tienes un ordenador de esas características podrás rodar ambas no no me están consumiendo muchos recursos realmente Ninja Trader simplemente lo que lo que tengo abierto es un gráfico de order flow este gráfico de order flow nos sirve muy bien de apoyo para estar leyendo el volumen yo lo utilizo mucho para la contrapartida de la liquidez es decir estoy con ese gráfico de fondo y estoy viendo por ejemplo en una tendencia digamos alcista como se va quedando atrapada contrapartida de vendedores mientras sigue la tendencia y me va a favor y al mismo tiempo estoy apoyándolo con el order book con la liquidez muy bien señores y señoritas espero que os que os haya gustado el contenido que hemos compartido con todos vosotros muchísimas gracias por asistir en directo muchísimas gracias por todo el apoyo que nos estáis dando a través de nuestras redes sociales entonces de verdad los agradezco muchísimo nunca me he imaginado que mi pequeño blog personal se convertirá en un en un proyecto educativo con muchos seguidores mucho menos siendo un un ucraniano medio perdido aquí en las islas canarias así que de verdad de corazón os agradezco y nos vemos en el próximo webinar nos vemos en nuestro canal de youtube en el blog y nos vemos en la próxima hasta luego chao un saludo bien grande chao chao